Bienvenidos amigos Zorro Zorro, este día visitamos la cascada y jajua de las águilas. Bueno, tenemos el punto de referencia, llegamos hasta el barrio Jesús María y aquí existe una Y, uno de los ramales va bajando hasta Jimvilla y el otro va hasta las Juntas. La parte que va a las Juntas es la que debemos tomar para llegar al barrio Illichapa. Bueno y luego de una ruta un poco accidentada porque llegamos hasta la parte de Jesús María, luego tomamos un transbordo en una camioneta, hemos llegado finalmente a Illichapa. Aquí en Illichapa hay una parada con su nombre, así que no hay dónde perderse. Bueno, nosotros un poco vaguitos pues nos venimos en transporte público, pero aquí estamos con nuestro pana Dani Estudillo, que es nuestro guía en este día del vino en bicicleta. Dani cuéntanos un poco acerca de su colectivo. Águilas MTB, un colectivo que recientemente nació, lo construyó prácticamente el sargento Holger Marín, aproximadamente hace unos tres meses. Aquí vemos el compromiso de Dani, estamos bajando por un caminito y pues Dani va cargando su caballito. En este corto tiempo que hemos recorrido Jindilla, en una minúscula parte, hemos encontrado una serie de paisajes increíbles y cascadas. Yo pienso que las autoridades deberían ponerle un poco más de atención a este lugar, pues el potencial turístico que tiene es altísimo. Ahí va nuestro pana Dani, nos está indicando el camino, pues está un poquito cubierto, pero creo que no pasaron ni 20 minutos de caminata y ya avizoramos la quebrada en la que es la cascada. Para el acceso hay una parte que está un poquito complicada, está súper cerca, pero un poquito complicada. ¿Cuántos hicieron desde Loja hasta aquí, en la bicicleta? Dos horas, dos horas y media, es lo habitual, viviendo tomando fotos, descansando. Y luego de una caminata de aproximadamente 30 minutos desde la carretera, en un camino bastante sencillo, la verdad, hemos llegado a la cascada. Aquí estamos ya con los compañeros, disfrutando de la hermosa vista de este lugar. Bueno, estamos atentos para llegar a la cascada, es un poco complicado, pero acompáñenme a bajar, a defender. La verdad es que es uno de los lugares más chéveres que hemos podido visitar, está súper cerca desde la carretera. Un poquito complicado el acceso, pero yo creo que eso puede ir mejorando. Aspiro a que le podamos prestar mayor atención a este lugar y que este lugar sea potenciado como uno de los lugares obligatorios de visita en la Ruta de los Aventureros Lojanos. Bueno amigos, y este ha sido el video de esta semana, bastante cortito. Le hemos puesto la cascada Illichapa de las Águilas, porque probablemente aquí en Illichapa hayan otras cascadas. Entonces para identificarla cuál es, pues es como un recuerdo de cuando estuvimos con nuestros amigos de las Águilas. En el futuro probablemente nos dirán cuál es el nombre verdadero de esta y poco a poco se irá armando la nomenclatura, pero en tanto vamos a usar esta como referencia para nuestro grupo. Denos like, suscríbanse y pues nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego amigos! Nosotros seguimos nuestra ruta en el carro y los águilas se van pedaleando hasta la ciudad de Loja. Dos horas y media aproximadamente. ¡Nos vemos águilas!